Hola, soy Mauricio Flores y en este video les voy a hablar sobre la inmovilización de vehículos y el retiro de vehículos mal estacionados. Con este tema se cometen muchísimos abusos, bastante, y eso se convirtió también en lamentablemente un negocio para muchos regmos de tránsito. Y es un tema bastante complejo que toca varias cosas, voy a tratar de abarcar lo más que pueda. Ahí en la descripción de este video voy a dejar otros videos que he hecho sobre temas muy específicos. Por ejemplo, ¿pueden poner más de una moto en una grúa o no pueden? Entonces, en un video que les voy a dejar en la descripción de este video, explico a grandes rasgos, les digo, eso no está regulado. Porque realmente falta una norma en el Código Nacional de Tránsito que diga si pueden o no poner varias motos en una sola grúa, eso no está regulado. Entonces, ahí en este video que les voy a dejar en la explicación de este video, explico. No deberían poner más de una moto en una grúa, pero eso no está realmente en ninguna norma en el Código Nacional de Tránsito. Entonces, eso en cuanto a si pueden o no montar varias motos en una grúa, ahí en la descripción de este video les explico más sobre eso. Ahora, ¿deben o no dar 60 minutos antes de inmovilizar? Sí. En la descripción de este video también dejo la sentencia del Consejo de Estado y también un video que le hice, una entrevista que le hice en video a este que hizo la demanda que ganó, digamos, esa parte de la resolución 3027 del año 2010, artículo 3, en donde el Consejo de Estado prácticamente establece la obligación, no la posibilidad, sino la obligación de que la persona le den 60 minutos antes de inmovilizarle el vehículo para los casos, obviamente, que sea subsanable, que sea subsanable, digamos, la infracción. Hay casos que no son subsanables, hay casos que no... Por ejemplo, cuando yo les estaba en embriaguez, eso no es subsanable, pues, mientras usted le paga la borrachera, paga varios días. El SOAT, si es subsanable, por ejemplo, pues, obviamente, si el SOAT está vigente, aunque eso también hay que tenerlo en cuenta, el hecho de que el SOAT ya no hay que presentarlo físico, sino que puede presentar virtual, pero supongamos que usted no lo tiene físico en el momento, ni tampoco lo tiene en el celular, usted podría ir por el papel del SOAT a la casa o donde lo tenga. O sea, algún tipo de documento que usted no tenga en el momento, usted tiene 60 minutos para ir por ese documento o para llamar a alguien que se lo lleve al sitio y presentarlo. Por ejemplo, aclaración, eso solamente impide la inmovilización del vehículo, pero no lo salva del comparendo. O sea, le pueden poner el comparendo, se lo pueden poner, pero no se lo pueden inmovilizar. Entonces, eso también lo explico más en detalle en la descripción de este video, donde dejo otro video donde explico que le deben dar 60 minutos para aquellas infracciones que sean subsanables. Hay unas que no son subsanables, pero obviamente, por lógica, las que sí sean subsanables en el momento, pues, le deben a usted dar 60 minutos por obligación. Y si no se lo dan, pues, usted puede pedir audiencia y en la audiencia invocar la sentencia del Consejo de Estado que dejo en la descripción de este video. Ahora, a usted le van a inmovilizar el vehículo. Si usted se hace presente, ¿se lo pueden o no inmovilizar? La norma es muy clara. Usted no le pueden inmovilizar el vehículo si usted se hace presente. Pero entonces, ¿qué pasa cuando ya subieron la moto o el carro a la grúa? Bueno, vamos a mirar qué nos dice el artículo 127 del Código Nacional de Tránsito. La autoridad de tránsito podrá bloquear o retirar con grúa cualquier o por cualquier otro medio de unidad los vehículos que se encuentren estacionados irregularmente o en zonas prohibidas, bloqueando alguna vía pública o abandonadas en áreas destinadas al espacio público sin la presencia del conductor o responsable del vehículo. Si este último se encuentra en el sitio, únicamente habrá lugar a la imposición del comparendo y a la orden de movilizar el vehículo. O sea, nada más le pueden poner el comparendo y decirle mueva el vehículo. En el evento en que haya lugar el retiro del vehículo, este será conducido a un parqueadero autorizado y los costos de la grúa y el parqueadero correrán a cargo al conductor o propietario del vehículo, incluyendo la sanción. Bueno, ahora viene lo importante. En el parágrafo 1 de este artículo 127 del Código Nacional de Tránsito nos dice, Si el propietario del vehículo o conductor se hace presente en el lugar donde se ha cometido la infracción, la autoridad de tránsito impondrá el comparendo respectivo y no se procederá al traslado del vehículo a los patios. La norma es muy clara. La norma es muy clara. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay un vacío jurídico ahí. Porque entonces, en los tránsitos dicen, ah, no, es que eso después de que ya esté encima del plantón, el planchón, la grúa, no sé qué, ya, ya ahí sí no podemos, digamos, retroceder y ya ahí sí nos llevamos el vehículo. Así se haga presente el propietario. Después de que eso esté encima de la grúa, ya no hay nada que hacer. Han salido varios conceptos del Ministerio de Transporte. En unos conceptos dicen, no, sí, el tránsito tiene razón. Después de que eso está montado en la grúa, eso ya se lo deben llevar. Después de que el carro arrancó, ya se lo deben llevar. Y luego llega el Ministerio de Transporte, años después, y dice exactamente lo contrario. No, que es que sí se debería permitir que la persona baje el vehículo de la grúa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los conceptos del Ministerio de Transporte no son de obligatorio cumplimiento, como si no son las sentencias del Consejo de Estado. Solución, que el Congreso, a los congresistas, hagan un parágrafo adicional en ese artículo 127 del Código Nacional de Tránsito, donde se diga específicamente que incluso si el vehículo ya fue montado a la grúa, se procederá a bajar el vehículo de la grúa y no habrá lugar a la inmovilización. Además, aplica el principio de favorabilidad. O sea, en caso, digamos, de dos normas o, digamos, duda en cuanto a la aplicación de la norma, se debe aplicar la norma más favorable al ciudadano. Y la norma más favorable al ciudadano es, obviamente, que deben bajar el vehículo a si esté montado sobre la grúa. Artículo 6 también de la Constitución. Lo que no está permitido expresamente en las leyes para las autoridades, está prohibido. Entonces, no hay ninguna norma específica que le diga que ellos pueden llevarse el vehículo, incluso ya cuando está montado en la grúa. Entonces, se debería también aplicar, digamos, ese artículo 6 de la Constitución. Es decir, realmente, cuando la persona se hace presente, no debe haber lugar a la inmovilización. Pero, la verdad, yo no sé realmente qué porcentaje de casos, pero son muchos casos en donde la persona se hace presente y, aún así, le inmovilizan el vehículo. Eso también tiene algo que ver con negocio, porque no voy a mencionar ciudades ni nombres, pero en algunas ciudades los dueños de la grúa le pagan a los agentes de tránsito. Y, bueno, y eso hacen, digamos, una repartición entre esas multas que pagan las personas. Les pagan a los agentes de tránsito para que inmovilicen vehículos. Y esa es la verdad. O sea, aparte en plata, inclusive un policía de tránsito, a mí me confesó eso, un policía de tránsito de Antioquia, un ex policía de tránsito, ya no era policía cuando me confesó eso, que le dan 20 mil pesos por moto inmovilizada y 30 mil por carro. Entonces, eso se volvió un negocio asqueroso y corrupto, el hecho de inmovilizar vehículos. Entonces, una vez se hace presente la persona, no procedería, digamos, la inmovilización del vehículo. Y si se les inmovilizan, porque, ah, es que ya lo montamos a la grúa, no, es que ya no lo podemos devolver. Piden audiencia en los primeros cinco días y mencionan este artículo 127, parágrafo 1 del Código Nacional de Tránsito. Hablan obviamente también del principio de favorabilidad y del artículo 6 de la Constitución. Ahora, muy bien, vamos a mirar el artículo 125 del Código Nacional de Tránsito. Es un artículo bastante largo, tiene unos seis parágrafos, pero no lo vamos a leer todo, vamos a mirar lo más importante. Vamos a mirar. El administrador del parqueadero autorizado, utilizado para este fin, que permita la salida de un vehículo inmovilizado por infracción a las normas de tránsito sin orden de autoridad competente, incurrirá en multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si se tratara de parqueadero autorizado, un oficial incurrirá además en suspensión o consolidación de la autoridad, de la autorización de patio. Bueno, en todo caso, el ingreso del vehículo al lugar de la inmovilización deberá hacerse previo inventario, previo inventario de los elementos contenidos en él y la descripción del estado exterior. Este mismo procedimiento se hará a la salida del vehículo. En caso de diferencias entre el inventario, el recibo y la entrega, el propietario o el administrador del parqueadero autorizado incurrirá en multa de 20 salarios mínimos. Bueno, o sea, a usted cuando le inmovilizan el vehículo, tiene que hacerle un inventario, parágrafo 1 del artículo 125 del Código Nacional de Tránsito. Y si hay diferencias con el inventario, el administrador del parqueadero tendrá una multa de 20 salarios mínimos. Entonces, inclusive menciono este caso porque hace poco a alguien le inmovilizaron el vehículo en Medellín, en el parque de Lleras específicamente, y la grúa le dejó caer el carro y le dañó el carro. O sea, es una cosa increíble. Y al parecer, la Secretaría de Movilidad no quiere responderle. Incluso en estos artículos, no los quise leer todo, hay una parte donde dice que estos dueños, estas grúas, estos patios deben tener unas pólizas, unas pólizas de seguro. Por lo tanto, las pólizas de seguro deberían responder, digamos, por esos daños en los vehículos cuando son inmovilizados. Entonces, hay varias cosas a tener en cuenta con este tema de los vehículos inmovilizados. Y básicamente, el mismo procedimiento aplicaría pues para hacer vehículos de servicio público, pero adicionando el hecho de que se notificará a la empresa de transporte público. También, digamos, que el vehículo fue inmovilizado, etc. El artículo ya 128 establece que si después de un año el vehículo está en los patios y nadie lo reclama, pueden, digamos, hacer enajenación de ese bien. O sea, que lo pueden, digamos, el tránsito lo puede rematar. Eso fue una iniciativa de la Secretaría de Movilidad de Medellín, entre otras cosas, esa adición de ese artículo. Entonces, básicamente, ese es el tema con la inmovilización de los vehículos y con la llevada a los patios. Los exijan siempre que haya un inventario y pidan copia de ese inventario del vehículo cuando sea inmovilizado. Y recuerden que cuando ustedes estén presentes, no habrá lugar a la inmovilización del vehículo, sino que nada más habrá lugar a la inmovilización del comparendo. Tienen 60 minutos que les deben dar, sí, la, digamos, infracción subsanable para que no se los inmovilicen, pero sí les pueden poner el comparendo. Y en cuanto a las motos, todavía no está regulado si pueden o no montar varias motos en una sola grúa. Entonces, ahí en la descripción de este video les voy a dejar, digamos, una explicación ya más profunda de estos otros subtemas que tienen que ver con la inmovilización de los vehículos. Y recuerden que siempre pueden pedir audiencia. Pidan audiencia en los primeros cinco días hábiles en caso de que les dañen el vehículo cuando se los inmovilicen, en caso de que no les hayan dado los 60 minutos, digamos, para subsanar la infracción. Y bueno, en otros casos injustos, digamos, que no les hayan de pronto hecho inventario, etc. Pueden siempre pedir audiencia según el artículo 136 del Código Nacional de Tránsito en los primeros cinco días. Bueno, eso es todo por este video. Por favor, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y lo ven por YouTube. Suscríbanse en el botón rojo que está por acá abajo y activen la campanita de notificaciones. Y eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.